Necesito por favor que se salgan de ahí abajo. Necesitan quitarse de ahí los que están ahí abajo, por favor, de las oliva, nenes. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. No los quiero ver abajo. Es por su propia protección. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Cuidado, por favor, porque ahí hay corriente eléctrica y se pueden lastimar. Música Música